¡Suscríbete! 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 El mod al descargarse señores se les va a descargar un archivo zip El cual pues vamos a ocupar este administrador de archivos para descomprimirlo Simplemente lo vamos a buscar donde se nos haya descargado Yo en este caso lo puse en la carpeta documentos Si ustedes lo descargan desde su terminal Android Pues va a estar en la carpeta Volound Yo en este caso lo voy a poner en la carpeta documentos Como pueden ver aquí está Y pues es un archivo zip que simplemente lo vamos a seleccionar Le vamos a dar aquí en más Y le van a extraer a Pero yo en este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo descomprimido Y pues al descomprimirse se le van a descargar estos dos archivos Los cuales pues ya saben uno es un archivo JS Y otro es lo que viene en la carpeta Con los botoncitos que nos va a servir para que aparezcan los botoncitos Si no instalamos esta pues no van a aparecer los botones Y pues nada Antes de instalar lo que viene siendo el mod Simplemente le vamos a dar en lo que viene siendo la carpeta Y le vamos a dar A ver perdón Le vamos a seleccionarla y le vamos a dar en copiar Y pues simplemente nos vamos a ir hacia atrás Y nos vamos a ir a lo que viene siendo la raíz de nuestro teléfono ¿Qué quiero decir eso? Con la memoria interna de nuestro teléfono No la que tiene la pequeña memoria que le ponemos Esa no señores Le tienen que poner la memoria interna del teléfono Donde pues como si su teléfono tiene 2 GB Pues la memoria interna Que no necesita una pequeña pues memoria externa No en esa no señores Tiene que ser en la memoria interna Y pues aquí simplemente le damos en pegar Y pues como pueden ver yo lo tengo Porque ya lo he instalado Pero simplemente pues a ustedes no les va a aparecer Y simplemente lo pegan Y pues ya simplemente nos vamos a lo que viene siendo el blog launcher Y pues aquí es muy fácil la instalación A ustedes les va a aparecer así Simplemente le dan a lo que viene siendo la llavecita Opciones que requieren reinicio Le dan aquí a activar soporte para mod script Importar Almacenamiento local Y pues aquí vamos a seleccionar lo que viene siendo los mods El mod que del mod Lo que viene siendo el archivo JS Que pues lo van a buscar Si ustedes lo descargaron de su Android Pues va a estar en la carpeta online Yo en este caso lo tengo en la carpeta documentos Pues va a estar donde descomprima Lo que viene siendo el archivo zip En este caso pues yo lo tengo aquí Como pueden ver Correr y abecharse Android Fuzz Ahí lo seleccionamos Y como pueden ver ya lo vamos a tener instalado Simplemente le damos hacia atrás Y pues nos va a abrir esta pequeña pues La interfaz del juego Vamos a esperar un momentito que se nos cargue Porque trae un ratito en cargar el mod Y pues ya Como pueden ver aquí se nos va a abrir la interfaz de Minecraft Simplemente nos vamos a meter un mundo X Pueden crear un mundo Yo en este caso pues me voy a meter al mundo que ya tenía Y pues nos va a durar un ratito en cargar Y como pueden ver ya cargado Y pues ya vamos a tener pequeños botones Ya es cuestión de seleccionarlo Y correr y todo eso Y pues la verdad es bastante genial Es bastante funcional este mod Porque simplemente pues Cuando estamos jugando cualquier cosita Pues nos troleaba como les digo Y pues es algo muy genial Que pues simplemente Nueve botones y todo eso Que pues estaría bastante genial Que lo implementaran Pues en nuevas actualizaciones De Minecraft Pocket Edition Porque es algo necesario Y pues nada En la descripción del video como les digo Dejaré todos los links Para que se lo descarguen También les dejaré pues Un link para que se suscriban al canal Para que no se pierdan los mejores mods Y pues espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nada Y me apoyen muchísimo Suscribirte para que no te pierdas Los próximos videos Yo me despido Androids Se me cuidan Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.